muy buenas a todos qué tal estáis estamos en parís en el centro de investigación daniel carasso de danone un centro la verdad que espectacular como vais a poder por aquí ver a lo largo de este episodio y estoy con tony torres de danone de activa que nos va a contar un poquito pues qué hago de aquí y el resto de compañeros aquí hemos venido encantado mario un placer estar hoy aquí contigo como comentabas estamos a las afueras de parís concretamente en saclay esto es un hub de investigación no solo alimentario sino también agro tecnológico estamos rodeados de universidades de instituciones de investigación y demás y aquí actualmente en el centro internacional mundial de investigación daniel carasso trabajan 550 personas de las cuales muchas de ellas son investigadores tanto del ámbito microbiológico como has podido ver tú esta mañana que se encargan de analizar todas las cepas que no sólo lleva activa sino el resto de productos de de danone y también del ámbito clínico en el cual colaboramos con organizaciones internacionales tanto clínicas como científicas para poder ayudar a cuidar de su microbiota a toda la población general está muy bien porque a veces con activa y con este tipo de productos que se habla mucho de probióticos y estas ventajas hay como muchas dudas no y a veces el consumidor no termina de saber cuál es la evidencia científica que detrás lo que nos habéis contado en la visita es que ciertamente mucha no hay muchos estudios que demuestran incluso que esa bacteria concreta el bifidobacterium que vosotros necesitáis esa cepa exacta llega incluso viva hasta el codo no que es un poco esa diferencia que tiene con quizá otras eso es desde activa tenemos más de 30 años de investigación detrás en estos 30 años nos ha dado tiempo a publicar 20 más de 20 investigaciones científicas y entre ellas tenemos 5 estudios que lo que hacen es avalar que nuestras bifidobacterias concretamente la cncm y 2494 permanece viva todo lo largo del tracto gastrointestinal y por lo tanto puede llegar viva hasta el colon que es donde se sitúa de forma mayoritaria la microbiota ya que el 95% de las bacterias buenas que tenemos en nuestro microorganismo se situar en este colon la verdad es muy interesante poder ver aquí de primera mano este tipo de prácticas de ciencia hemos hablado también con investigadores de diferentes tipos gente también de aquí que está de españa no allí trabajando y que nos han mostrado un poquito esa evidencia que es verdad que ya no sólo el público general sino los propios divulgadores cuando vemos estas cosas pues a veces siempre se perciben desde el punto de vista de la publicidad del marketing nos quedamos con algunos mensajes que a veces pueden ser sencillos porque son los que van al público general pero espera que luego cuando explica es por dentro cómo funcionan todos como guau aquí ojo que hay mucha ciencia no realmente que es lo que lo que es necesita este tipo de cuestiones para poder evidenciar esos beneficios justo ha sido un placer poder compartir hoy con vosotros esta mañana esta jornada aquí en en parís es muy importante que divulguemos la ciencia que hay detrás de nuestros productos sobre todo a especialistas como puede ser tu caso también a nutricionistas pero médicos de atención primaria ya que somos la empresa líder en el consumo de probióticos diario en españa y eso también este liderazgo nos dota de una responsabilidad y esa responsabilidad no sólo pasa por que tengamos una evidencia científica con más de 20 investigaciones científicas publicadas sino también por comunicarlo a nuestros consumidores para que puedan tomar mejores decisiones alimentarias por supuesto el marketing es necesario para el consumidor general para que puedan entender nuestros mensajes aquí por ejemplo tenemos un el último anuncio de televisión de activia en el cual estamos explicando al consumidor general que está en su casa viendo tranquilamente la televisión como nuestras bifidobacterias como nuestros probióticos naturales exclusivos llegan vivos hasta hasta esta microbiota y aportan mayor diversidad a la microbiota que al final es lo que lo que estamos es nuestro objetivo como marca desde activia y para terminar simplemente preguntarte cuáles son esas perspectivas de este futuro porque claro hablamos de cinco ensayos clínicos no hay también una evidencia entiendo que creciente porque hay mucha gente que diariamente investiga estas cuestiones entiendo que sí que hay intención no de seguir sacando nuevos estudios pues hay alguna línea alguna tendencia que nos puedas pues mira te puedo contar que de aquí a 2030 queremos publicar más de 150 papers en conjunto todas las marcas de danone y entre ellas activia es uno de los grandes pesos pesados de la ciencia que tenemos dentro de danone así que muy probablemente en los próximos años seguiremos publicando estas estas investigaciones científicas sobre todo para acabar de entender aún mejor porque lo entendemos pero acabar de entenderlo aún mejor cuál es el mecanismo de acción que tiene activia dentro de nuestro cuerpo y por supuesto sin olvidarnos de la parte organoléptica que es esa parte de cómo nuestros consumidores pueden cuidar de su microbiota de una forma deliciosa una parte muy chula que nos habéis contado es como la selección de esa cepa concreta no de esa bacteria con nombre y apellidos ahí con su dni puede llegar a modificar incluso la textura del propio eso es en este caso no es yogur es leche fermentada por cuestiones de definiciones legales que hay también siempre como algunos escollos mencionábamos mucho la legislación cómo se mezcla la europea con la española aquí tenemos una norma de calidad del yogur que dice exactamente qué es el yogur que no es al final entiendo que para vosotros como empresa también es complicado lidiar con esas regulaciones legales y que por supuesto siempre que lanzáis alguna nueva algún nuevo mensaje alguna nueva cuestión está todo muy revisado y por eso hay que estar pendiente no de esas actualizaciones eso es activia es una leche fermentada parece un yogur pero realmente no es un yogur es una leche fermentada porque no sólo lleva esas dos cepas que tú comentabas anteriormente que tiene que llevar un yogur para esa denominación legal de yogur y porque somos una leche fermentada porque tenemos cinco fermentos dentro de nuestro producto el cual de ellos el estrella es esta bifidobacteria que yo te comentaba anteriormente muy bien pues por aquí yo creo que ha quedado todo muy claro simplemente como ahora vamos a ahora esto en edición no se va a ver toni pero de repente ahora pum por corte yo estar aquí con monse en barcelona me voy a teletransportar que te va a perfecto pues mira una pena no poderte acompañar hasta barcelona pero nos vemos pronto solo mencionar qué diferencia habría para que el centro entera con este centro que estamos aquí de parís saclay con el de barcelona porque se trabaja también fermentación fermentos no es muy parecido en ese sentido eso es cuál sería la diferencia así es un centro de investigación de apoyo a centros mundiales como es este de parís nosotros tenemos un centro en la primera fábrica que tuvo danone en toda su historia porque danone se creó en 1919 en el rabal en barcelona un pequeño barrio de barcelona y se externalizó se sacó la producción a la calle córsega también en el centro de barcelona actualmente en aquel momento no era el centro y es lo que ocupaba ese espacio de la primera fábrica de danone ahora se está utilizando como un centro de apoyo en investigación de fermentos en españa muy bien pues para allá que vamos hola a todos estamos aquí en el centro de investigación isaac y de carasso de barcelona continuamos un poquito esta saga de visitas por los centros de danone y estamos con monse andreu que va a contar un poquito pues más cositas no sobre el mundo de los fermentos antes de la monse cuéntanos un poquito qué se hace este centro de danone y cómo desarrolles ese trabajo en el mundo de la fermentación principalmente lo que hacemos es a partir de la colección de nuestras bacterias que tenemos desarrollar los fermentos para una aplicación muy concreta de productos esto que quiere decir desarrollar es coger las cepas que nos interesen y que son los individuos como nosotros y hacer equipos un equipo pues para trabajar productos que nos van a dar una superioridad y una diferenciación a mejoras nutricionales por ejemplo por reducir azúcar o reducir la grasa sin que se vea afectada la organolepsia y la aceptación del consumidor es principalmente el grupo de aquí de fermentos lo que hacemos es esto el desarrollo y la aplicación para estos productos específicos muy bien porque nos contaban también que al final en la selección de la cepa concreta en productos como activia no que están esas cinco cepas que cada una pues tiene como su papel diferente cada cepa cada elección marca mucho la diferencia a nivel incluso de textura de cómo el producto puede influir me puedes explicar un poquito para que la gente lo entienda muy básico cuál sería la definición de cepa porque a veces vemos cepa fermento y la gente se puede confundir un poco sí pues a ver en las en los libros de biología hay unas nomenclaturas muy claras y hay gente que se ha pasado toda la vida en esto pero en danone para nosotros y es así como está descrito una cepa es un individuo como tú como yo con su DNI con su numerito con su nombre apellidos y el DNI y con unas características determinadas vale entonces esto que quiere decir que no todos son iguales podemos ser mismos géneros y especies pero cada uno con unas capacidades y unas genísticas específicas bueno si quiero preguntarte también por un concepto que es la fermentación porque es un término que está muy presente en nuestras vidas pero a lo mejor no todo el mundo termina de saber muy bien qué es pues la fermentación yo siempre digo que la fermentación sin la fermentación y los productos fermentados no estaríamos aquí hoy hablando porque desde principio de los tiempos la fermentación es un tema de sustentabilidad nos ayuda a tomar materias y más y transformar la leche en yogur en los cereales en pan o en cerveza en nuestro caso la fermentación nos aporta tres beneficios muy importantes a nivel la funcionalidad tecnológica textura y sabor en los productos nos permite como comentábamos trabajar temas como los aspectos nutricionales reduciendo azúcar yo creo Monse que hace poquito verdad o hace un poquitos años cumpliste ya 100 100 años de eso no todo el mundo puede tener el honor de decirlo no cuéntame si aprovechando este centenario has tenido alguna innovación algún aspecto importante a destacar como hemos dicho la colección que tenemos de Danone que es una de nuestras especificidades que nos permite hasta ahora decíamos ir de la colección hasta la cuchara del consumidor y hoy gracias a los avances científicos sabemos que vamos a la microbiota del consumidor porque sabemos que hay algunos de nuestras bacterias que llegan vivas a la microbiota y esta colección lo que se hizo es abrirla a centros de investigación no de productos pero sí de temas como ganaderos o la fertilizantes en el para los suelos de más agrícolas etcétera entonces la idea era utilizar alguna de estas bacterias que no se utilizan yo para mí esto ha sido una uno de los retos importantes en Danone para este para el centenario es muy interesante porque es una forma de aprovechar esos recursos de alguna forma no diciendo que si no quedarían desperdiciados o que no se trabaja con ellos no habría que tirarlos claro bueno no se utilizan todas están ahí congeladas claro y continuarían pero si se les puede dar una utilidad y alguna de ellas pues mejor si se puede compartir y facilitar lo que sea Gracias por ver el video.